Muy buenas gente y aquí estamos en Proyecta Hospital, día 12, capítulo número 12 Y bueno, comentaros que esta noche ha sido de todo menos tranquila, ¿vale? Se acaba de marchar una ambulancia, ¿vale? Nos han venido dos por la noche, menos mal Bueno, solo tenemos una doctora, ¿vale? de guardia por la noche Pero afortunadamente, chicos, afortunadamente Las cosas como son, han venido espaciados Con lo cual a la doctora le ha dado tiempo por completo ¿Vale? para atender un paciente y para atender otro Sin ningún tipo de problemas Como veis, por aquí la UCI ha estado un momento Que estaba con la pesada, estaban los tres Había tres pacientes, ¿vale? en UCI, en la sala Y bueno, acaba de con la pesada otra persona Que no sé muy bien hacia dónde lo llevarán No sé muy bien de dónde puede ser, ¿vale? Igual, incluso ya la han llevado Tenemos a este paciente que le acaban de hacer la operación No sé si recordaréis, ¿vale? Bueno, pues la laceración pancreática ¿Vale? La da un shock, ¿vale? Le hemos operado, o los doctores la han operado de urgencia He contratado dos nuevos doctores, ¿vale? Un cirujano y un experto incluso Que tiene algo de anestesista, ¿vale? Para que cubra y nos dé para más posibilidad Incluso usar dos quirófanos, ¿vale? No sé si llegaría, pero bueno Por lo menos que un quirófano por la noche Siempre pueda estar en uso, ¿vale? Y que no, porque antes era justo para un quirófano Pero hay cosas, hay salas Como por ejemplo esta Que lo tiene que utilizar un doctor Con lo cual, si tienen preparado varias intervenciones menores Aquí en esta camilla Obviamente ya no están los cirujanos No se puede operar, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ver Están haciendo el cambio de turno Paciente colapsado Está esperando el ingreso en la UCI Vamos a ver su posición Claro, la tienen que enviar Esperando Aunque no sé si ya lo enviarán Porque creo que está liberado O se lo envían a este Vale, se la van a enviar directamente A la Patricia Bravo No tenemos más salas de UCI Pues con tres salas Chicos, complicado, ¿eh? Lo vamos a tener muy, muy complicado Y tiene que venir otra ambulancia Bueno, se la va a llevar ahora una ambulancia Entiendo No sé Vale, se la han llevado Ahí viene otro paciente, chicos Estamos teniendo Ya os digo que por la noche No ha sido para nada aburrido Pero bueno, no se ha muerto nadie Eso es lo importante Hemos estado operando Hemos estado haciendo de todo, ¿vale? Vamos a ver si ya empiezan operaciones Porque Hay varios pacientes ¿Vale? Como por ejemplo Este, no sé si era uno de ellos Sí A cirugía Pero claro Tiene que hacerle Efecto esto Pero no sé si Pero no sé si el otro que había por aquí No sé dónde lo están llevando Estarán preparando Ahora vamos a ver Realizando cirugía abdominal A Sara Vázquez Sara Vázquez ¿Dónde estás? Vale Está ingresada En la UBI, chicos Uf Bueno, 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 bueno Aquí está llegando Otra ambulancia Ahí Van a dejarlo en el box A este pobre buen hombre Que Vómitos Náuseas Otro paciente colapsando Madre del amor hermoso Vamos a ir a Suposición Se acaba de desmayar Parece ser O no se ha desmayado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde estás? Where are you? Ah, está en el baño No lo había visto, chicos Madre del amor hermoso Paciente colapsando Victoria Roja Vamos a ver Madre mía Nos están llegando pacientes Completamente jodidos Nos van a colapsar Brutalmente, chicos Brutalmente Vamos a ver Dónde lo envían Al centro de trauma Ostras Pues no sé si va a haber sitio Como lo tengo que meter en la UC Tenemos Fijaros Está lleno la UC Ostras Pues igual tenemos que Pillar otra Sala de UC Chicos Tenemos que pillar Tenemos que Comprar Tenemos que Poner en el hospital Chicos No queda otra Control de enfermería No Sala de UC De las grandes Por supuesto Vale Vamos a ver Esto tiene que llegar hasta aquí Así que tenemos que Comprar suelo Aquí abajo Para que no quede eso Voladizo Vale Tampoco es plan Vamos a comprar justo Lo mínimo y necesario Que creo que es 10,6 ¿No? Vamos a ver ¿Cuánto mide la sala esta? No Esta es 16 Vale Faltarían 6 más 6,7 Podemos empezar uno por abajo Ahí está Más el pasillo Chicos Más el pasillo Nos olvidamos del pasillo Un pastizal Nos hemos gastado Esto no lo vamos a Ni poner Pared Ni Bueno Deberíamos Deberíamos Porque si no Va a ser una jodida broma Venga No pasa nada No pasa nada Chicos Venga Madre mía Chicos Madre mía Madre mía No pasa nada Porque bueno Al final Pues oye Que se usa esto Esto por aquí Efectivamente Que tenemos que usarlo Pues bueno Se usa y ya está Que no hay ningún problema Vale En ese aspecto Vamos a ver Que esto no está pintado Ahí está A nuestro color favorito Vale Ahora en principio Sí Ahora en principio Sí Vamos a comprar la sala Vamos a colocarla ¿Cuánto nos sale esto? Lo que nos salga 58.000 pagos Lo que nos salga Chicos Lo que nos salga Todo por nuestros Queridos y amados Pacientes Quitamos esto Por aquí Perfecto Uff Chicos Uff Vamos a poner esto Lo pintamos de rojini Cerramos aquí el pasillo Vale Ah claro No tenemos suelo No tenemos suelo Pues nada Abrimos por aquí Vale Esto lo dejamos Completamente por cerrado Vale Vamos a ver Vamos a ver Quitamos esa pared Ahora ponemos esta otra Por aquí Hasta aquí Así Así ¿Por qué no quiere? Ah No tenemos pasta No pasa nada Vamos a pedir 40.000 pagos Venga Para pintar esto Chicos Para pintar esto No pasa nada No pasa absolutamente nada Chicos Vale Vamos a ver Esto lo ponemos por aquí Esto ya pintamos por aquí Lo cerramos así De mala manera Vale Pero bueno Es lo que hay Chicos Es lo que hay Madre mía A ver Estamos muy bien de pasta Las cosas como son Vamos a ver Tampoco No es que andemos Forrados Pero bueno Estamos bastante Bastante bien Vale Perfecto Vamos a ver Si ahora Teniendo más Ah Pues mira Hemos alargado demasiado Bueno No pasa nada Pues ya tenemos una La nueva Futurista Vale Pues si tenemos que ampliar aquí En este lado Ya me puede ser Vale Vamos a ver Chicos Vamos a ver Ha descendedo Vale Muy bien Me alegro por él Vamos a ver Esta buena mujer Puede tener Un mogollón de cosas Que dejemos Que los doctores Sale otra ambulancia Tenemos que tratar 80 pacientes Chicos Mira ya tenemos El dinero recuperado No tenemos Ni nada que haber pedido Pero bueno Mejor eso Que quedarnos A dos velas Vale Recordad Tenemos que tratar 80 pacientes Para cobrar 50.000 del gobierno De vuestros impuestos Ricos ricos Para mí Ahí llega Una ambulancia Llega un paciente Y vuelve a grase Ahí llega el otro Madre mía Ríete tú Chicos Ríete tú Madre del amor Hermoso Como salga otra ambulancia Lo vamos a flipar En colorines Como alguien colapse Madre mía Que no colapse nadie Madre del amor Hermoso Vamos a ver Se lo llevan A salas A ver Que le pasa A este pobre hombre A este Juan Ruiz Te puede tener Bastantes Vamos a ver Vamos a ver Un paciente Diagnosticado Incorrectamente Eso No puede ser Doctor Joseph Foster No sé si ha sido Él Vale El que lo ha tratado Pero Le han dicho Que era su Y es Colitis ulcerosa Vale Que tiene que hacer Ingresar en la UCI Rehidratación Y unos análisis Me imagino que el doctor Luego comprobará Vamos a ver Por aquí Que tenemos a este paciente Con gafas Que no se la quitan Ni para estar en el quirófano Sangrado del estómago Eso Chungo Cauterización Endoscópica Varices Esofágicas 4200 Fabazos Que en cuanto esté recuperado Pues perfecto Vamos a cobrar Pastita Tres pacientes En la UCI Chicos Tres pacientes En la UCI Un doctor No Tenemos dos doctores Vale El otro está viendo la tele Como buen doctor Vale Perfecto Y vamos a ver Vamos a ver Que tal Que tal Va Nuestras salas Aquí De rayos X Y sobre todo Las salas de laboratorio Que quizás Quizás Ostras Otra ambulancia Quizás deberíamos De ir ampliando Poco a poco Vale Pero bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Vale Venga Vamos a ver Boxes Vacío Bueno no Tenemos un paciente Aquí en el box Uff Puede tener En la clínica No tiene más pacientes Por hoy Pero aún había 6 esperando 73 Ostras Nos hemos quedado Es puertas Bueno todavía queda gente Por aquí Así que seguramente Lleguemos a 80 Vamos a ver Que le pasa a este buen hombre Contusión hepática Vale A la UBI Chicos A la UBI No a la UCI A la UBI Y vamos a ver Si vamos Perfecto 75 Vamos a ver Si Le van a dar lo de alta No vamos a llegar Por el canto honduro Pero bueno Oye No está mal No está mal Quizás tendríamos que ampliar Más salas de estas Quién sabe Quién sabe Chicos Quién sabe Pero bueno 14 Se han enlargado Chicos Madre de lo más hermoso Salas con carga excesiva De trabajo Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Carga baja Alta Media O sea O sea que esto De las bacterias Estas Es media Esto también Crítico Chicos Rayos X Telita Esto no viene aquí Ni chus Bueno Bueno Pues tenemos ya Uno en estado crítico Que es esta sala De aquí Vamos a mirar Alta Media 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 Baja Media Baja Tal Bueno Los quirófanos Pues bueno Más o menos Vale Pues no sé Cual podría ser la otra Por más no tenemos Como salas de este estilo Bueno en fin Chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Nosotros seguimos Vale Vamos a ver Personaje Paciente colapsando Epa Epa Que te salto Chicos No te preocupes Tiene pérdida De peso Y le está dando Palpitaciones Chicos Madre del amor El muso Bueno pues a ver Si llega la doctora Chicos A ver si llega la doctora Bueno 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 Tenemos ya un problema Porque solo tenemos Un doctor Y está ahora mismo Nuestra doctora La Jessica Aguilar Vale Realizando una intervención De primeros auxilios Con lo cual No nos queda más remedio No perdón Perdón Aquí no Aquí No nos queda más remedio Que contratar A otro profesional Chicos Vamos a ver Alguien que sepa De diagnóstico diferencial Que sea muy muy bueno Este es bastante bueno 71 años Ya debería estar jubilado Pero le vamos a hacer Que se jubile aquí Ha salido Disparado Vale Perfecto Ostras Otro paciente Colapsando Madre del amor Hermoso A la que acaba de entrar A ver Doctor Doctor La acabas de ver A ver Que hacemos Vale Steinshock Hipovolémico Está ingresado Está siendo tratado Vale Perfecto Madre mía Madre mía Chicos Madre del amor Otra ambulancia Tenemos los tres box Ecografía Nuestro amigo Guillermo Está esperando Para una ecografía Que creo Que entiendo Que estará por aquí ¿No? Pero las ecografías Creo que sí Entiendo que será Esto o esto Una eco O alguno de los dos Tenemos Para no sé Si Tenemos a dos Doctores Así que Pues bueno Oye Ya te trasladarán Esperando transporte Hacia la Esta Bueno Ya te trasladarán No te preocupes Vale Vamos a ver No hay suficientes Enfermeros libres Para trasladar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No tenemos Enfermeros suficientes Ay 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 Tenemos Tenemos Lo que pasa Claro 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos tenemos? Tenemos que ir solventando Estos problemas Dos Por la noche Y otros Dos Cuatro Pero claro Si tenemos aquí Atendiendo Aquí Claro Vamos a contratar A otro Por la noche Venga Si Lo quiero Lo quiero Alguien que sepa Enfermero Atención clínica Pues No lo sé Esto Quizás Atención clínica ¿No? Quizás sería Muy buena idea Venga Tú Perfecto Venga Que tú puedes Venga Traslada a mis pacientes Venga Ahí Muy bien Empleado ascendido Perfecto Vamos a ver Cómo están los boxes De momento Ahí seguimos Con tres pacientes Completamente En box Están los boxes 100% ocupados Como tenga que salir Una ambulancia Y no tenga sitio Nos vamos a reír Todos Pero va a ser bien Vamos a ver Este cómo está Vale Tiene Atero Ateroesclerosis ¿Qué es esto? Por la formación De placas De grasa De ateroma En las arterias Ecografía Inhibidores De lace Bueno Beta bloqueantes Y demás A ver esta buena mujer Vale Parece que puede tener Una rotura Esplácnica O una laceración Hepática Le hemos conseguido Suprimir El shock Hipovolémico Vale Transfunción sanguínea Le está haciendo Una ecofast Muy bien Perfecto Y a ver Qué está haciendo A este Que puede tener Tres síntomas Todavía no se sabe Muy bien Que puede ser Medida de Depresión sanguínea Madre del amor Hermoso Chicos Vale Unos ya lo trasladan No sé a dónde Lo han trasladado Creo que ha salido Por fuera No sé muy bien A dónde lo han enviado Pero bueno Monitoreando Colapsando Madre mía Chicos Madre mía Madre mía ¿Dónde estás tú? Está aquí ¿Qué le tiene que hacer? Insuficiente cardíaca Observación Ingreso en la UBI Pues ya te vas a ir Directamente Uff Es que está Fíjate Uff Este está El pobre Es el David Álvarez Es verdad El cocinero Que tiene 7000 estrellas Michelin Con 65 años Cocinero todavía Chicos Uff Pues a ver A ver Chicos A ver Que tenemos un problema Tenemos un problemón Chicos Así que lo vamos a ir Dejando por aquí Vale Y nada Pues Lo dejamos Lo dicho por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Hasta un próximo capítulo Gracias.